Bien, acá estamos esperando que vengan los socios a adquirir la entrada para la cena. Ya están acá impresas para todo el que quiera venir a cenar en la cena show con el negro Estrada, con Leonardo Estrada. Y bueno, cobrando la cuota de socios y comentándole a la gente de River qué es lo que hacemos y el tema de viaje y todas esas cosas. Bueno, sé que este fin de semana que transcurrió la categoría infantil estuvieron en el Valle Medio de Río Negro, en Lamarque, con Amistoso. ¿Qué actividad tuvieron allá? Sí, tuvimos una invitación de la gente del Club Atlético Lamarque para hacer un encuentro así con los chicos de nuestra categoría que fueron de Beltrán, Lamarque, de Chuele. Y la verdad que muy lindo, era la primera vez que ellos iban. Y la verdad que venimos muy contentos por el desempeño de ellos y más que nada lo que nos dijeron de ellos, ¿no? Del juego, de la buena postura de los chicos, el comportamiento. Y más que nada, bueno, las tres categorías ganaron. Así que bueno, venimos muy contentos nosotros, los chicos, y bueno, por lo que ellos pudieron vivir allá. Jesús, te llevo ya la propuesta que tienen para el mes de agosto. Hay una cena con Leonardo Estrada. Estrada estará acá en el mes de agosto. Ya se puso a las ventas esas entradas. Sí, el 18 de agosto va a estar en Viedma. Y el 19 de agosto va a estar acá en San Antonio Este, en el gimnasio municipal. El valor de la entrada es de 500 pesos, es una cena show, donde va a haber sorteos de plateas para el Monumental, indumentaria de River. Y bueno, menores también van a abonar 300 pesos, hasta 8 años inclusive. Las entradas para los chicos que son menores de 8 años se venden únicamente acá en la agrupación, porque es un talonario especial. Después, bueno, el que pueda, el que quiera lo puede pagar en dos veces, dos cuotas de 2.50, para también colaborar con la gente que no tenga los 500 pesos, poder pagar una parte ahora y el mes que viene la otra al restante. Así que bueno, esperando, es un buen referente de River, muy querido por todo el que es hincha de River, y por el que no es hincha de River también, por su manera de hacer, su personalidad y su juego. Así que bueno, esperando tener una buena repercusión. Bueno, me decís que ya comenzaron las ventas de esta entrada por esta cena, el show que se va a estar dando. Me decía, se venden aquí en la seda y en qué otro lugar puede conseguir aquel hincha de River que quiera compartir esa cena y lo puede pagar en dos veces, me decías. Sí, tenemos cuatro puntos de venta, bueno, cinco. Uno sería acá en la agrupación, después está el Maxicol, el que está en Quintana 9.40, después está Gustavo Repuestos, el kiosco Dibu y en las grutas está el kiosco Trapito, el kiosco Trapito, que también, bueno, cuentan con los talonarios y para el que quiera adquirir la entrada, en esos lugares se las van a saber vender. Bien, así que ya está la venta de la entrada para esta cena con Leonardo Estrada. ¿Qué otra novedad tiene? ¿Posibilidad de viaje? ¿Vendrán? ¿Qué se ha dicho también? ¿Y posibilidad de viaje? Es muy probable que para los cuartos de final, creo que después del 2 a 0 de visitante de River contra Guaraní, bueno, estamos un poquito más que satisfechos y bueno, y con casi una seguridad de que River va a jugar los cuartos de final, así que ahí ya se está gestionando con la gente de Andesmar para sacar un viaje para los cuartos de final en el Monumental. Así que se está gestionando, ¿hay posibilidad de viaje entonces? Sí, sí, está todo ya hablado, es cuestión de que, bueno, que el 8 de agosto River pase los cuartos de final y ya empezar a vender los viajes y bueno, y a promocionar esto. Jesús, ¿qué otras novedades surgen en el seno de la agrupación 19 de septiembre? No, por el momento, bueno, culminamos ya con el torneo infantil, la categoría 2009 salió tercera, las otras dos categorías también, o sea, muy bien, se prepararon y participaron, y bueno, voy a aprovechar para anunciar de que la categoría 2009 va a abrir una inscripción para los chicos que sean nacidos en el año 2009 que quieran venir a inscribirse para jugar en la agrupación de septiembre, los martes y jueves, o sea, ya hoy no, pero bueno, el martes que viene están abiertas las puertas para que vengan a inscribirse, que traigan las fotocopias del DNI, se les va a entregar una ficha médica para poder participar del torneo, el seguro, y bueno, y que empiecen a jugar acá en la agrupación, bueno, como en la 2010 y la 2008, si algún chico se quiere integrar, bienvenido sea, y después, bueno, seguir trabajando por los chicos, que es por lo que se generó esta agrupación, más allá de que somos hincha de River, ir al Monumental y eso, lo principal es fortalecer a los chicos y trabajar por ellos. Como siempre te agradezco y ha sido muy amable. Bueno, gracias Carlito, un abrazo para todos y bueno, a su disposición para todo el hincha de River que quiera venir a sumarse, a colaborar y a poner ideas y plantear inquietudes, para eso estamos, así que los esperamos. Gracias.